Dicen que no hay vida, es la que yo vivo Pero lo que yo siento, no parece amor Dicen que no hay vida, es la que yo vivo Porque mi gente no hay vida, es la que yo vivo Pero lo que yo vivo, no hay vida, es la que yo vivo Porque soy sincero Y cuando me entrego en una pancilla No me importa lo que no puedo creerlo Porque a mi marea, es la que yo vivo Y cuando me entrego en una pancilla Porque soy sincero Y cuando me entrego en una pancilla No me importa lo que no puedo creerlo Y cuando me entrego en una pancilla 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 A donde vengo a frente y me voy a ir a medallar todos mis hijos Y en el corazón cuando quiero yo Que como la espineta me se ve acabando en el corazón Y en el corazón cuando quiero yo A donde vengo a ir a medallar todos mis hijos Y en el corazón cuando quiero yo 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 Doné el corazón Cuando quiero yo Doné el corazón Y en el corazón A donde vengo a ir a medallar todos mis hijos